El éxito para el esclarecimiento de un hecho delictivo va a estar determinado por la preservación de la escena del crimen. Ello implica que las víctimas o terceras personas no alteren el lugar. Preservar indica alejar a las personas de donde el hecho ocurrió, que es la escena, lo que denominamos escena del crimen, para evitar su alteración. Y evitar la alteración implica que nos dañen evidencia por la introducción de personas curiosas, la pérdida de evidencia, o que esté vinculado a alguien que se le quedó en el hecho, o participó en el hecho y se le quedó algo. Y él anda buscando cómo sustraer esa evidencia que lo pueda implicar, lo puedan reconocer. O manda a alguien que robe esa evidencia para tratar de encubrirse de esa manera. Cuando el equipo técnico de investigación acude a la escena, el primer paso que realiza es la delimitación o acordonamiento del lugar donde ocurrió el delito. El esclarecimiento del hecho es que esa escena no sea contaminada, que esa escena se mantenga intacta. Para así hacer el devolvimiento de las evidencias, el debido procesamiento, su extracción y su embalaje, para ser remitida al Instituto Central de Criminalística, para determinar, hacer todas las determinaciones referentes al caso. Lo más pequeño que podamos encontrar ese indicio nos puede ayudar a esclarecer el hecho delictivo. Por eso es la importancia de preservar la escena sin que sea alterada o violentada. Con la preservación de la escena del crimen, se garantiza un trabajo certero e irrefutable para la identificación de los autores y esclarecimiento del hecho delictivo.